Bueno, pues ¿qué supondrá para los pensionistas que no haya subida? Juan Ramón Rayo, economista. ¿Qué tal? Bueno, pues básicamente supondrá que las pensiones se congelan. Y se congelan, no lo olvidemos, no tanto porque no haya gobierno, sino porque sigue habiendo un déficit de 20.000 millones de euros en la Seguridad Social, que es además un déficit creciente, un déficit que no se está reduciendo, y que ningún gobierno ha solucionado hasta la fecha, ni nos ha explicado cómo se va a solucionar. Y claro, seguir aumentando el gasto sin previamente tapar ese déficit, pues no es desde luego lo más responsable financieramente hablando. Y todo eso porque no hay gobierno, Juan Carlos Monedero. Bueno, hay una alternativa que ya la sugirió Cristín Lagarde, actual presidenta, cuando era presidenta del FMI, cuando dijo aquello de, es que los viejos viven demasiado tiempo. Quizá hay que poner delante de los asilos un cartel que diga, sean breves. O quizá no hay que depender tanto de fraudes piramidales como de la Seguridad Social y basar más la pensión en el ahorro personal. La Seguridad Social, que es uno de los logros obreros que han costado vidas, tú lo ves como un fraude. Bueno, Juan Carlos, no es un logro. El hecho por el cual ha muerto tanta gente reclamando vidas dignas. Cuando llegas a la VG, tú vives como un timo. Juan Carlos, no es un logro. Como sois de arrogantes en las expresiones. No, a ver, primero, es un fraude piramidal por una razón muy simple. Las pensiones que cobran los pensionistas actuales no se pagan con cargo al ahorro, que ahorraron esos trabajadores, sino con cargo a las cotidianas. ¿Y? Claro. Pues, ¿cómo que I? El I es que si hay menos trabajadores que pensionistas, tenemos un déficit y las pensiones se recortan. Ese es el I. Ese es el I. Es decir, el sistema está montado tan mal, que si hay una demografía inadecuada, las pensiones se reducen. No, es que hay un problema de partida que no has terminado de entender. Las pensiones no son que te den lo que has ahorrado. No, no, no lo es. Ese es el problema. No, bueno, o al revés. Para mí es la recompensa de gente que ha trabajado toda la vida y no le han pagado el fruto... Y se han fundido los políticos, se han fundido los políticos las asociaciones sociales. Entonces termino. En nuestras sociedades democráticas, lo que hemos hecho es decir que las personas mayores tienen derecho a una vida digna. No que se les devuelva en virtud de lo que hayan ganado. Un derecho que no pagan. Y termino. Claro, hay muchas mujeres que han estado cuidando de sus hijos y no han tenido nunca un trabajo. Y esa gente tiene derecho, como seres humanos, a tener una pensión digna. Desde tu perspectiva, ¿por qué no negociamos? Juan Carlos, el problema... No hagas trampas. No, no hagas trampas, no. No seas tú tan terrible y regresar hasta el siglo XIX donde la gente solamente puede gastar lo que haya podido agarrar. Juan Carlos, el sistema de pensiones que tenemos hoy nace en el siglo XIX. Por tanto, tú eres el que está instalado en el siglo XIX. Lo crea Bismarck en el siglo XIX. Y lo crea, dice, para mantener a los trabajadores maniatados al poder estatal. Que eso es lo que sucede ahora. Solo tienes que consultar a Bismarck. Segundo. Segundo, el problema es... Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Bismarck. Vamos a llamarle a Bismarck. Muy rápido. Hacemos Wijan. No, hacemos Wijan, ¿eh? Leerte las declaraciones parlamentarias de Bismarck. Si eso fuera así no habría habido revoluciones. Como 1830, 1848, Comuna de París de 1871. Son la base, esas revoluciones. Son la base de los derechos de los ciudadanos. Del sistema de pensiones piramidal que tenemos hoy, que lleva al recorte permanente de las pensiones. Por tanto, el sistema... No, no pasa nada. ¿Cómo que entre todos? Claro que pasa, que las pensiones se están recortando, que las pensiones no son sostenibles. Eso es lo que pasa. Es un derecho que existía. Os estáis olvidando de una cosa que se llama reparto de la riqueza. Reparto de la riqueza, donde también entran los impuestos, que a veces nos los quitamos de encima. ¿Y quién no paga impuestos? No pagan impuestos aquellas que son las mayores fortunas y las mayores empresas y las grandes, las grandes fortunas de este país. Quizás si consiguiéramos que alguien vigile el fraude fiscal, porque nos olvidamos de una cosa siempre. Es cierto que si echáramos atrás la reforma laboral, es cierto que si tuviéramos salarios más dignos, ya no dignos, sino un poco más dignos, tendríamos más para pensiones. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es el fraude fiscal. La cuestión es que en España no se está vigilando quién deja de pagar impuestos. Y quienes dejan de pagar impuestos daría para pagar las pensiones de estos abuelos y las de cinco generaciones siguientes. Pero tú dices que... No, 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 a ver, vamos a ver. ¿Decenas de miles de millones en fraude fiscal? ¿Decenas de miles de millones? 90.000 millones. ¿De dónde sacas esa cifra? Te lo dicen los técnicos de acción. No, 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 compañero. Es un informe, los 90.000 millones es un informe de los técnicos de Hacienda en la época de Rajoy. Es un informe que no existe. Es decir, no, 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 no. ¿Y por qué se hizo público? Querido, ¿y por qué se hizo público? Yo pedí públicamente, y lo sigo pidiendo, a Gesta que enseñen ese informe. Ah, ¿a qué? Gesta ya dijo que lo estaba preparando, que tenía que consultar dónde estaba. ¿Tú crees? Bueno, pues ¿en cuánto pondrías tú el fraude fiscal de las grandes fortunas? Probablemente... No, perdón. Eso de las grandes fortunas ya sí que es el cuento. No, 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 en general, en general, ¿en cuánto pondrías tú el fraude fiscal? Cuando hablamos de 90.000 millones de fraude fiscal, que ya es inflado, hablamos de fraude fiscal del total de la economía, no de las grandes fortunas. ¿Tú quieres que le pongamos en 50.000? El fraude fiscal de toda la economía, si lo calculas adecuadamente, por ejemplo, si te vas a los informes de Friedrich Schneider, lo que tienes son un fraude de entre 20 y 30.000 millones, no más. Bueno, pongamos 50.000 para quedarnos entre tú y yo. Bueno, eso de pongamos 50, o pongamos 100, o pongamos 150. Y en cualquier caso, ¿no te parece suficiente de una barbaridad que deberíamos tener en cuenta a la hora de valorar el eurico que le damos a un abuelo de más cada año? Es muy sencillo, es muy sencillo, es muy sencillo, una vez, una vez, una vez, una vez acabéis con el fraude fiscal, equilibráis el sistema de las pensiones y se pueden subir hasta que no se solucione el déficit de la seguridad social, no se pueden subir. Hablamos de la gente con claridad. Tú y yo tuvimos un debate que me invitaste a una conferencia con... De Students for Liberty, sí. Exactamente, con mis chavalitos liberales, que estuvo muy bien. En aquel debate recuerdo que me dijiste tú, desde la perspectiva liberal, que vosotros como liberales no tenéis por qué cargar con los genes defectuosos de nadie. Era una de las reflexiones que la gente lo puede ver en YouTube. Esa misma reflexión... Ya que duda. Claro, pero la reflexión de un liberal es esa. Yo no cargo con los genes defectuosos de nadie. No, yo no. De la misma reflexión... No hay obligación. No hay obligación. Es durísimo eso, ¿eh? Y la misma idea, tú dices, yo no cargo con las necesidades de ningún viejo de mierda. Y yo lo que te digo es que en nuestras sociedades... Eso no lo ha dicho Rayo. Eso yo no lo he dicho. Eso es una interpretación silla. De hecho, Juan... No, no, pero es que... No, no, pero seamos... Seamos serios. Yo me quejo de que habéis estafado a los jubilados. Déjame terminar. Me quejo de que habéis estafado a los jubilados. Para ti una persona que haya que pagarle más de lo que ha cotizado, se convierte en una carga que genera un déficit, que genera un problema económico. Y para ti yo te digo que esa persona que se convierte en un viejo de mierda porque molesta, porque es económicamente inviable, porque dificulta nuestra economía, para mí es un tipo que tiene derecho, una tipa que tiene derecho porque está trabajando toda una vida. Juan Ramón, 40, 50, 60 años, salario medio. Ahí tienes la pizarra. Dinos si vamos a poder cobrar pensiones. Bueno. ¿Cuánto tendremos que cotizar? ¿Cuánto cobraríamos? Eso de que si va a haber pensiones o no, habrá que verlo en función de las reformas que hagan, porque recordemos que hay un déficit de 20.000 millones de euros a la Seguridad Social y hasta que eso no se arregle, la sostenibilidad de las pensiones no está garantizada. Y luego, solo un matiz también, es la pensión mínima no contributiva. No contributiva, sí. Porque la pensión contributiva mínima está en torno a 635 en 14 pagas, que tampoco es que sea mucho, pero desde luego es algo más. Entonces, vamos a ver qué sucederá en el año 2027, que es cuando estará completada la primera reforma de las pensiones. Ahora estamos en un periodo de transición. Venga, vamos a verlo. Qué va a pasar en el año 2027, es decir, quien se jubile en el año 2027. El que haya trabajado 40 años y cotizado 40 años, se ha cotizado con una media de 2.000 euros al mes, que es el salario medio español, cobrará una pensión de 24.000 euros, insisto, si no hay más recortes, al año, y se podrá jubilear a los 65 años. Ese es el mejor caso. ¿Qué pasa si una persona ha trabajado...? Pero esa pensión paga IRPF. Sí, por supuesto, e IVA y todo. Es decir, que la sangría fiscal no desaparece tampoco hacia los pensionistas. Luego tenemos una persona que haya trabajado y cotizado 30 años y que se jubile también en el año 2027, con el mismo sueldo mensual medio, esta persona terminará cobrando una pensión de en torno a 20.000 euros. Es decir, que vemos que por haber cotizado 10 años menos hay una sustancial rebaja y además no se jubilará a los 65 años, sino a los 67 años. Tiene que trabajar dos años más. Dos años más para cobrar 4.000 euros al año. Bueno, dos años más no a los 67, para llegar a los 30 en ese caso. Efectivamente. Pero bueno, que se jubilará a los años más tarde, eso sí. Sí, dos años más tarde, sí. Y luego, quien haya trabajado 15 años, porque si trabajas y cotizas menos de 15, no tienes derecho a pensión contributiva, estaríamos en el caso que hemos visto antes en el vídeo, también con 2.000 euros mensuales, también se tendría que jubilar a los 67 años y le quedaría una pensión de poco más de 12.000 euros. Es decir, una pensión que para ese momento, hoy no está mal, 12.000 euros en 12 pagas. Sería la locura. Hombre, 12.000 euros en 12 pagas son menos de 1.000 euros al mes. En 12 pagas serían 1.000 euros al mes. Menos, menos, hijo, menos. A ver, en 12 pagas, 1.000. En 14, menos de 1.000 euros al mes. Además, estamos hablando de bruto. Y luego, estamos hablando de cada 68.000 euros. Pero 12.000 euros y de referencia. El otro día tuvimos el caso de un jubilado también parecido a este señor que entrevistábamos ahora, Pedro, que los últimos años de su vida laboral no había podido pagar la seguridad social, era autónomo, le hicieron una inspección y entonces, como debe, 40.000 euros a la seguridad social con todas las deudas que se le han ido acumulando, no tiene pensión ahora mismo porque la seguridad social considera que lo primero es pagar la deuda y ni siquiera le dejan poder irse quitando un poquito mes a mes de la pensión. Nada, no te pago pensión hasta que no me pagues 40.000 euros y eso sigue subiendo. No, es que el Estado tiene una voracidad recaudatoria con respecto a sus deudas, brutal, y el Estado es el primero en cobrar en todo. Es decir, el Estado, si te cobra los impuestos y si tienes una deuda con el Estado, el pago a la deuda del Estado va antes que cualquier otra deuda. Claro, pero es que ni siquiera se lo descuentan. Pero eso depende de la trampa de todo lo que has planteado. Bueno, eso, trampa ninguna. Hay una trampa muy grande, muy grande. Y es que pretendes presentar la discusión sobre las pensiones como un problema técnico cuando es un problema político. Y es lo que no quieres ver. Efectivamente. Es un problema político porque es una sociedad que se da a sí misma la decisión de qué hace con sus personas mayores. Si las deja caer, como ocurre en muchos lugares del mundo, por ejemplo en América Latina, o cuidamos a nuestras personas mayores más allá de lo que hayan podido cotizar o no. Y para eso necesitamos, y termino, un Estado que para ti se convierte en algo voraz, en algo que hace sangría. Es decir, tu propio lenguaje es un lenguaje que intenta debilitar el Estado entendido como la garantía de que la gente débil tenga derechos. Frente a las tesis liberales que tú defiendes, donde el león en la jungla nunca quiere... El león es el Estado. Es muy sencillo, Juan Carlos. Entonces que la gente, ya digo débil, bueno, pues eso que se las arregle. Juan Carlos, es muy sencillo. ¿Cómo recaudas 80.000, 90.000 millones de euros, que es el agujero que a medio plazo va a tener la Seguridad Social para pagar ese Estado digno que tú dices? ¿Cómo lo recaudas? A ver, este es... ¿Cómo se llama? 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 ¡Gracias!